Partido de ida en la Conebol Suramericana y el partido en el estadio Atanasio Girardot, cerca de 23.000 espectadores, luego de que el Deportivo Independiente Medellín presentara su nueva camiseta, su nuevo sponsor, su nuevo fabricante de ropa deportiva Adidas, vimos un buen partido en el Atanasio Girardot, un Deportivo Independiente Medellín que gana 2-1, pero que pudo haber sido 3 o 4-1 mínimo por la superioridad que tuvo durante todo el compromiso. Bueno, el Lunar es de pronto la silbatina Julio Abelino Comezaña, hay una parte de la hinchada que no está cómoda, que lo trata de cobarde, que no hizo sustituciones, de que el equipo estuvo amarrado si se quiere, yo no lo vi tan así, yo creo que Julio fue prudente con el tema recaute, viene de una lesión, el América es un equipo muy físico, casi que pegadores, torpes, llegan tarde, atropellan, y meter a recaute, que es un jugador que te va a pisar la pelota, que la va a transportar, por ahí de pronto a quien lo tome segura o ese García, no sé, Portilla entró al final, Larry, Sierra y le pegaran, no sé, yo creo que quiso ser prudente ahí Julio, lo cuidó y a darle una semanita más de recuperación, creo que el visitante sí lo va a utilizar, lo mismo con Pardo, hoy el partido de pronto no estaba tanto para Pardo, porque no había tanto espacio, Medellín tuvo muy metido en su propio campo al América, más bien el América era el que estaba tratando de contragolpear al Medellín, muy flojito el América, me pareció flojo el América, me parece, como ya lo mencioné, torpes, mucho pase errado, van al bulto, muy malos rechaces de Segura, de García, hubo por ahí una jugada donde rechazaron dos o tres veces y Vladimir desde el piso se las gana, Pons, y no la terminaron de empujar, pero era jugada clara de gol. Bueno, ¿cómo sale el Deportivo Independiente Medellín el día de hoy? Sale con Mosquera-Marmolejo, bien, tuvo que atajar un abajo y creo que poco más, Gutiérrez-Cadavid, Moreno-Arboleda, no tuvieron mucho trabajo, Loaiza-Arregui, bien el mediocampo, Pineda-Mosquera, Mosquera en esta posición, no como lateral, entiendo que él en divisiones menores jugaba en esta posición, incluso más adelante por momentos, entonces hoy lo utilizó en esta posición y me parece que cumplió. Vladimir y Pons, bueno, Vladimir se comió la cancha, eso es creo que de los mejores partidos que ha hecho, si no el mejor que ha hecho Vladimir Hernández con el Deportivo Independiente Medellín, pequeñito, rápido, escurridizo, picante, les amagaba para un lado, les salía para el otro, a él le cometieron el penal, le cometieron, no sé si fue al jugador que más faltas le cometieron en el partido, precisamente por eso, los de América, grandotes, fuertes, lentos, entonces claro, Vladimir les arrancaba, iba y cuando le metían el pie, zancadilla, o empujón, agarrón, en fin, por ahí Mosquera también se les escapó en una. Es difícil analizar a veces el partido desde esa situación, porque se vuelve un tema de capacidades físicas de uno y de otro y pues en eso Medellín me parece que fue superior. Controlar un bien a Pons, le tocó lucharla un montón, el tipo no se arruga nunca, eso sí. ¿Por qué? Bueno, Medellín, más o menos, este es el dibujo táctico de los dos equipos, el América con tres, pero que se volvía cinco por momentos, bajaba los dos laterales o el equipo hacía el repliegue a donde estaba la pelota, si la pelota va a un costado, si la pelota viene a este lado, pues entonces el equipo empieza a hacer esto, si el equipo viene a este lado, pues entonces se hace esto y quedaban más o menos con cuatro siempre, pero quedaban muy atrás, muy atrás para después salir en ese contragolpe, que pasó muy pocas veces, en el gol, que es uno de los laterales, el recién ingresado Micolta, se escapa, centro y Adrián Ramos, muy bien en la mitad de los dos, le gana primero la espalda a Moreno y le anticipa cada bit, entonces queda en la mitad de los dos, le cambia la dirección a la pelota y gol, se tiró a tratar de salvarla a Moreno y no alcanzó por nada, se tiró y la pelota pasó casi que rozándole el guayo y Adrián Ramos, claro, de cara a portería, es muy efectivo y lo terminó ganando, el Deportivo Independiente Medellín por momentos hacía el dos, por momentos hacía uno, Vladimir por cualquiera de los costados terminaba ganando, buena asociación con Pineda, con Pineda hay una situación, Pineda lo venía haciendo bien de diez, lo venía haciendo de diez cuando hacían el 4-2-3-1, con dos hombres abiertos y Pineda en esta posición, lo venía haciendo bien, me parece que cuando está pasando al costado pierde un poquito, pero un poquito, no mucho y recuerdan ustedes por los costados estaba Vladimir, por el otro lado estaba Pardo, en fin, pero ahora con este cambio de esquema Pineda pasa de este lado y me parece que no se está aprovechando lo suficiente, no es que lo haga mal, pero se está aprovechando más como diez, bueno hoy pedí a la gente ingresar a Ricaute y sí, yo también lo pensé como posibilidad, bueno, ¿a quién entramos? en la transmisión lo mencioné, ¿a quién entramos? bueno, puede ser una opción Ricaute, ¿dónde? ¿y por quién? entonces bueno, vamos a entrar a Ricaute, pues sacar a Pons, no, sacar a Vladimir, no, estaba haciendo la figura del equipo, lo estaba haciendo bien, sacar a Pineda, por ahí podía ser y pasar a ser un tres, podría ser, al muchacho Mosquera, puede ser también, pero entonces me desprotejo las bandas y por ahí es fuerte el América, entonces también meterlo, pero entonces ¿a quién saco? porque es muy fácil para el hincha decir, bueno, tenés que meter a Pardo, tenés que meter a Ricaute, tenés que meter a Castrillón, pero también dígame entonces ¿a quién saco? también dígame ¿a quién saco? ¿qué estructura de Arno? entonces el doble cinco era claro, no se iba a deformar, con Loaiza y con Arregui, estuvo bien, Arregui salió, fue porque a Arregui le dieron desde todos los lados, tuvo un choque con la Riangulo, se cortaron los dos, después le volvieron a dar, bueno, ya salió ahora porque no aguantaba más, es un guerrero total y le tenía que estar doliendo mucho para pedir la sustitución, ingresó Méndez, jugador por jugador, para mantener la estructura, lo mismo trató de hacer con Pineda y con Mosquera en los costados, ¿tratar de qué? de impedir ese juego que iba a hacer el América, que como les mencioné ahora, se quedaba con tres y te armaba en ese medio un cinco, con los tres que tenía aquí en el, incluso pone tres aquí en esta zona de rebotes y el gol vino de un rebote, una pelota que viene de costado, rechaza mal segura, le cae a Vladimir y Vladimir la patea de primera, golazo, en esa zona catorce, de la que tanto habla Juan Carlos Osorio para que vea, hay talones de Aquiles, Juan Carlos Osorio de la famosa zona catorce, incluso tenía tres jugadores ahí para referenciar y le quedó a Vladimir para rematar, un equipo que cometió muchas faltas en esta zona, donde es fuerte Medellín para patear, tiene a Regui, pues tiene a Kadavid, tiene a Vladimir colocado, tiene incluso varias posibilidades, porque puede patear fuerte como lo hizo Kadavid, por encima de la barrera, tiene varias opciones, incluso la mueven un poquito y patea a alguien, hoy pateó Kadavid y marcó gol y yo creo que por eso le dejó el penal a Ponce, ya había marcado, bueno, dele usted y le cedió al goleador para ganar en confianza, va a patear el penal, que se lo habían cometido a Vladimir y bueno, me parece que lo patea bien, pero también lo ataja bien Graterol, es un penal esquinado, que si miramos la trayectoria, iba a entrar a pegar en la malla del costado, pero se arroja muy bien Graterol, fuerza de piernas, se estira los brazos y lo termina atajando de buena manera, y el rechazo va hacia afuera, no lo deja hacia el medio, entonces sí, me parece que es un penal, buena ejecución, pero también tiene mérito, va con potencia, pero tiene mucho mérito también el arquero, y Graterol no es la primera vez que ataja un penal, era por lo menos, ese gol, era por lo menos para el 3-1, y llevar la serie no cerrada, porque la América pues, te marcó uno, y al final tuvo para marcar otra, era en un remate ahí, que pegó en Larry sobre el final, que es una pelota que iba para adentro, y pega en Larry que estaba de espaldas, bueno, los números nos dicen que Medellín llegó a patear 24 veces, de esas 24, 6 a portería, y de esas 6, 2 fueron adentro, entonces, sí podría ser un poquito más alta la cuota de gol, el América pateó 8 veces, 4 a portería, una de esas entró, entonces ahí hay también un tema de eficacia, de cara a la portería, 53% de posesión para el Medellín, 47% para el América, una América que tiene ese fútbol de posesión, y de posición por momentos, pero hoy lo dejó fue a transiciones, entonces era replegarse, en ese 4-5 por momentos, aguantar con 3 aquí, y arriba quedaban Falke y Ramos, muy, muy descargado el ataque del América, en lo que pueda ser Falke, y es un buen jugador, lo que pasa es que todavía se está acomodando al ritmo del fútbol colombiano, que es un fútbol donde te chocan, donde te pegan, donde te dan poquito espacio, entonces sí, queda muy condicionado a lo que pueda ser él, por ahí generó un par de centro, una que de pronto podía haber centrado y rematar, algún remate propio, que la tiró abajo y se acostó bien, mosquera marmolejo, pero muy poco más, lo de Ramos, eficacia total, una le pusieron, una metió, tuvo por ahí otra más, pero lo contuvieron bien entre Moreno y Cadavid, entonces, yo sí vi a un Medellín, que fue superior, y que lo ganó bien, la crítica comezaña es, bueno, el equipo no está mal, el equipo viene peleando para entrar a los ocho, es un equipo que viene jugando bien, recuperando jugadores, con variantes tácticas, entonces, a los que dicen que es un equipo sin ideas, que no juega nada, que no tiene variantes tácticas, a mí me parece que es al contrario, Medellín te pasa de un 4-2-3-1, un 4-4-2, 4-4-1-1, después ingresó a Cambindo, ya ahí como por refrescar un poquito a Pons, que venía muy agotado, después del penal, no es por cobrarle el penal, el cambio ya estaba seguramente hecho, ya estaba incluso moviéndose Cambindo, entonces, bueno, patea el penal o no, va para afuera, yo lo hubiera dejado un ratico más, yo hubiera de pronto intentado otra cosa, hubiera intentado un ratico con Pardo, no sé, en fin, después de ver el partido, es fácil opinar, hay que jugársela también antes, vimos un buen partido, yo creo que el América es flojo, el tema es el Medellín de visitante, y la gente se queda con el resultado del Medellín de visitante, a mí me parece que Medellín ha jugado muy parecido a como juega de local, lo que pasa es que no ha sido tan eficiente, no ha sido tan efectivo de cara a portería, cuando juega como visitante, pero yo los partidos que le he visto al Medellín, y he tenido que hacer las transmisiones, me parece que juega muy parecido, lo que pasa es que hay que meterla, y no está entrando la pelota, los leo en los comentarios, fue un arbitraje normal de los brasileños, no hubo mucha jugada discutida, los leo en los comentarios, nos encontramos en cualquier momento, todo lo podemos debatir, alegar siempre con respeto y con argumentos.